Cuando estás en álgebra tienes que aprender a despejar una incógnita, normalmente de una ecuación lineal, cuadrática, sistema de ecuaciones, o cuando tienes una ecuación del tipo exponencial. Aquí la incógnita está como base, el exponente es un medio y este despeje es clásico, lo tienes que dominar, es el primero con potencias. Lo contrario de un medio es elevar al cuadrado, pero no podemos hacerlo solamente de un lado, lo tenemos que hacer en ambos para conservar esta igualdad. Al tener x elevado a la un medio por leyes de los exponentes, este 1 multiplica al 2 que está acá afuera y tenemos esta simplificación, 3 a la 2 es 9 y 2 entre 2 queda x a la 1 y de esta forma es como ya se despeja a la variable porque la tenemos positiva con coeficiente 1 y exponente 1. Ahora tú resuelve este reto.